Las personas que vayan a retirar de las sucursales bancarias dinero para el pago de nóminas o aguinaldos pueden requerir del apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez con la finalidad de evitar que sean víctimas de robos o asaltos. Así lo adelantó el titular de esta corporación policial, el inspector Eduardo Santamaría Chávez, al mencionar que por primera ocasión implementarán ese servicio al recordar que en otros estados donde ha elaborado ha arrojado resultados positivos. Al ser una época donde se paga aguinaldos, las personas que así lo consideren podrán solicitar el acompañamiento de elementos policiales. Este servicio forma parte de las acciones que la policía estará realizando como parte del operativo por este periodo vacacional que inicia en Cancún a partir del 11 de este mes y se mantendrá hasta el 7 de enero de 2020. El jefe policial de Cancún explicó que durante estos días se desplegarán cerca de 320 policías en las regiones del municipio, plazas comerciales, en la zona turística, playas, bulevares y otros lugares de Benito Juárez. Para Luces del Siglo informó Omar Romero.